Hablaremos ahora del vestuario de la princesa Diana, que ha sido inmortalizado en libros, exposiciones, series, con motivo de que hoy cumple años, como bien lo dijimos. Vamos a repasar las influencias que marcaron en el estilo, y para eso viene una amiga que queremos muchísimo, pero ahora aquí al estudio, me encanta ver a Irma Peñuñuri, que nos trae estos looks icónicos de Lady Di, que son tendencia hoy día. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, muchas gracias por tenerme, yo feliz de estar aquí. Pues sí, hoy sería el cumpleaños de Lady Di, los 60 años, y son looks que hasta hoy todo el mundo los está usando, las Kardashians, J-Lo, y me da mucho gusto poder presentarles unos looks icónicos que puede usar uno en casa. Arrancamos con la primera modelo para que vea esta tendencia que marcó el legado de Diana. Sí, pues esta tendencia es algo muy casual, pero como lo ven, ella tiene un toque de elegancia con lo que son los lentes de sol. Ella era una de las únicas personas que repetía looks, y era algo que era muy inovedor, porque la gente estaba acostumbrada a que las princesas salieran siempre pues muy extravagantes, y ella logró tener un look muy clásico, pero al mismo tiempo sport. Esto lo puede usar uno en casa. Pero te voy a decir algo, este look en particular, que sí lo recuerdo muy bien cuando salía con William y con Harry, la verdad yo no he visto a Kate Middleton salir así en Likras, ni a Meghan Markle, ¿verdad? Yo no las he visto, yo no sé tú. Pues han intentado, pero pues no todo el mundo lo puede hacer exactamente como en la princesa Diana, ella sí tuvo un toque de que aunque anduvo casual, era la elegancia la última potencia. Muy bien, vamos con el siguiente look, que este me encanta también, que creo que este en alguna ocasión lo utilizó para ir a algún parque de diversiones. Sí, sí, ella, ella empezó a jugar con lo que es casual, pero también lo elegante. Esta chamarra sport con el sombrero fue algo que mucha gente lo copia, este sí lo usa la Meghan y lo usa la Kate, por eso a mí me encanta, este yo lo copio en casa y uno lo puede usar si uno deja a los niños en la escuela, si sale a una cena, es algo muy, muy elegante, pero al mismo tiempo casual. Casual y ya con la chaqueta o con el saco te hace que te veas un poco más formal, así que me encanta, muy, muy, ahora sí como dicen, muy, muy padrísimo, ¿verdad? Sí, muy padre. Digo, ahorita no me queda en ese look, pero cuando baje de peso. Vamos con el siguiente look, mi querida Irma, este ya vamos como que si vas de fiesta. Sí, pues acuérdense que la princesa Diana no era como en estos tiempos que se podía meter a las redes sociales y decirle al mundo cómo se sentía, pero ella usaba la moda para expresarse y este es el vestido de la venganza, son looks que se pueden usar, todo el mundo debería tener el little black dress, se usa con un collar que en casa también lo puede uno comprar, que son costos razonables, una bolsa Pride Porter y la verdad es algo icónico. Ahora, vemos que con la modelo ella en este caso lo trae sin medias, entonces se puede ver un poquito más como fashion, ¿no? Pero en el look de Diana, que es el original, usa medias con un zapato estileto y esto le da un poco más de elegancia, pero tú lo puedes usar de las dos maneras. Sí, y su collar Camilo es sereti, o sea, es algo que con un toque chico hace todo algo de gala. Me encantaría ese collar para el día de mañana ponérmelo aquí en el programa, muy, muy divino la verdad. Ahora vamos con otro look icónico que también es algo casual. Es, ella fue reconocida mucho por la mezclilla, los Levi's, y como estás viendo aquí es algo tan sencillo pero tan elegante, ella tuvo mucho del toque de ser de Europa, pero con toque lo que le dicen tipo LA, y este fue ese toque LA que empezó ella a empujar las tendencias a ser un poquito más casuales, pero seguimos con la elegancia. Ahora, también una cosa que tenía Diana es este físico tan escultural que la hacía ver mucho más elegante, ¿no? La verdad es que yo no sé cómo yo me vería con los jeans y la camisa fajada, pero es un look muy, muy clásico, la verdad. Sí, y también lo que es el cinturón, es algo que ella empezó siempre, traía el cinturón en diferentes looks, no sé si se puede ver ahí que trae su cinturón también, ah, no lo trae, sería el siguiente look. Muy bien, y queda uno más, vamos a recordar estos, ¿tienes uno más? Ah, sí. Sí, ahí en el otro. Tenemos uno más, claro. Sí, pues este también es otra vez la mezclilla, ese es un jumper con unas botas, la verdad es que es jugar con lo que es casual y lo elegante, seguimos con eso, y también los lentes de sol, las botas, y es poder entrar a cualquier cuarto de situación, a una cena, a un desayuno, a un lunch, es muy elegante. Así es, me encanta, y me encanta recordar a Lady Di, porque de verdad que estos atuendos fueron icónicos y nos hacen recordar que una mujer como ella impone moda, hoy que cumpliría 60 años. Sí. Así es, me encanta, y oye, ¿por qué no nos enseñas el tuyo? A ver. Pues el mío es el look icónico de los polka dots. Me encanta, en el boleado, los lunares, ¿cuánto te salió el vestido? No me acuerdo. A mí me dijeron que mil bolas. Sí, mil bolas. Chiste interno, pero bueno, me encanta, muy lindo, muy lindo Irma Peñuñoni, gracias a ti, gracias a todas las modelos, ahí dejamos con estos looks icónicos, ¿cuál le gustaría ponerse a usted para recordar el día de hoy o el día de mañana a la princesa de Gales? Gracias.